No puedo pensar en otra cosa que lo haces tú. Estoy concentrada en ti, solo pienso en tus besos. Me enloquece hasta el punto en que temo perder la luz. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel. Pintar mi futuro en los liensos de tu alma. Tu amor es mi necesidad. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel. Pintar mi futuro en los liensos de tu alma. Me enloquece hasta el punto en que temo perder la razón. Como si mi boca fuera la tuya encarnándose en mis labios. Es que no te necesito, yo te prefiero. Música ¡Gracias! ¡Gracias!